El Ayuntamiento ¿Sí o no? Sí, seguro Empezamos con los concejales ¿Quién me dice lo que hace un concejal en el Ayuntamiento? Venga, que lo tenemos todo súper bien aprendido O sea, yo ya sé que lo sabéis Lo que pasa es que os da mucho gusto ¿Verdad que sí? Venga, alguien no se va a animar nadie Si lo tenemos más bien aprendido Vale, que no cuesta Vamos a empezar A poner las cintas a los concejales ¿Vale? El orden va siempre de menor a mayor importancia Cuando veáis las procesiones También el orden va de menor a mayor importancia Pues ahora lo mismo Primero los concejales Merce los nombra, vais saliendo Os damos un fuerte aplauso Y os ponemos las cintas ¿Vale? No sé si vais a estar todos Os voy a nombrar a todos los que tengo Y si veis que no está Bueno, pues como en clase No ha venido Y ya está, continuo ¿Vale? No, abedou Abdelian Abogisi Kaola Abogisi Heiko Armijos Akram Belahogisi Mohamed Kamal Pesafi Mayaren Borrelero Bé, 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 bé Aplausos Mayale Cascar Idate Diez Adaya Diez Jouza Edai Nizar Elmaleh Yuse Elmaomi Oyane Edeita Edam Edam Adam 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 El Rui No, El Rui, eh, perdón, he dicho mal Lucia Favó Paula Favó Markel Garrido Markel Garrido Vazma Jaiji Jasmin Hila Ilias Javi Edurne Markel Arumbe Anthony Alexander Riuvikinga Alan Méndez Porca Muñoz Marina Muñoz Liana Ortega Ander Ramos Enat Saraba Laya Sabadeva Mariana Sainte Ayu Sebai Eric David Tashichana Lucía Pavo Iker Izquierdo Y ahora empezamos con Los tenientes alcaldes ¿Vale? Los tenientes alcaldes ya saben bien sus funciones ¿Sí o no? Yo me cago en la mano Pero aquella lección particular que yo no sé para ti Yo creo que los hay muy bien Bien, presenta a todos Escuchad Bueno, había muchos que habían faltado Que les habíamos nombrado Y no estaban Pero también pasaba contrario Que les daba ojo Faltaban niños Eso no puede ser Creo que no habíamos nombrado Pero teníamos que nombrar a Valentina Domínguez Un aplauso Bueno, y ahora sí Y también faltaba Y también faltaba Y ahora Andá Ahora sí, ahora ya sí Vale, mira En el ayuntamiento de Martilla Tenemos dos tenientes alcaldes Pero En el ayuntamiento chiqui Como sois tantos, tantos, tantos Pues hay tres tenientes alcaldes Entonces Los dos tenientes alcaldes Del ayuntamiento de Martilla Van a poner dos cintas Y la tercera la voy a poner yo ¿Vale? Los nombrados El tercer teniente alcalde Aitor Barrería La segunda teniente alcalde Sonia Jiménez Y el primer teniente alcalde Iker Navarro Bueno Iker Si el alcalde se pone malo ¿Quién sustituye al alcalde? Yo ¿Quién sustituye al alcalde? Yo ¿Quién sustituyale al alcalde? ¿Quién sustituye al alcalde? Para más Vamos Y ahora ya el momento Salor Al alcalde del día Yao Vanilla A ver, ya, ya. Yo no veo a la diana.